Gracias a Dios que no creo en nada, no hay pecado culpa en mí. ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Alguna razón tiene que haber? No podía dejar de pensar en vos. En todo lo que me decís, en todo eso. Yo quiero ser ese hombre distinto. Quiero que me quieras, que estés orgullosa de mí. Yo estoy orgullosa de vos, y tu hermana también. No lo hice por ella. Bueno, no importa, lo hiciste por vos y por mí. Y con eso me basta, Ángel. ¿Salí? ¿No me escuchaste, no era? ¡Salí! ¿Pasó algo, Papo? ¿Alguna novedad? ¿Sabés que sí, Ángel? Hay una novedad. Y la novedad es que estás muerto. La novedad es que sos un traidor. ¡Por favor, por favor, basta, basta! ¡Salí, mierda! ¡Cortados por la misma tijera! ¡Vos sos un heredio! ¡No sos amante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ángel! Llévese todo esto, no lo voy a hacer absolutamente nada. ¡Por favor! ¡Póngase mi lugar! ¡Por favor, Isabel! Pero, nena, hace algo por ella. ¿No ves cómo se quieren estas criaturas? Es un deber, Isabel, que tienes. Tú tienes poderes. Hay que usarlos para el bien. La niña colorece el mal. Sí, bueno, Maite, yo entiendo lo que a vos te pasa, pero no me quiero involucrar con todo esto. Por favor, Isabel, vos sabés lo que es estar enamorada de alguien y que te dejen, por favor. Pero, claro, ayúdala, nena. Es terrible que una mujer amarre un tipo con brujerías como mi hermana. No, Amparo no es María. Mirá, Amparo, me vale que no hable en este momento yo, pero mirá, poco le va a durar, así que... ¿Por qué poco le va a durar? Nada, nada, nada. ¿Te estás olvidando tú de tu niño? No, no. Ah, bueno. Anda, sé buena bruja, Isabel. Deprime, bueno, esto que no voy a hacer. Vamos, podemos empezar. No me echen la culpa si sale mal, ¿está bien? No, no, gracias, gracias. ¿Podemos empezar? No, de nada, empecemos. Bueno. ¿Cuánto le cobró por esto? Nada, ¿qué voy a cobrar yo? Bueno, los materiales. ¡Ah, Amparo, se lo va a devolver! Acá te veo la plata, se lo devolvés. Dios mío, con esta niña. Si no, no hago nada. Gracias. Ahí está. Bueno, ¿podemos empezar, señora? Empecemos, sí. Bien, va a echar una, un poco de esta semitita. Me transpiran las manos. Semitita. Y semitita de esta. ¿Esto? Un eco. Un poco más. Y acá de la... Esta. Muy bien. Y luego, hasta ahí. Bueno, bueno, bueno. Y luego vas a hervir con la sangre del gallo blanco. ¡Claudio! ¿Qué, Claudio? Le mataron el gallo a la vecina. Ay, Dios mío, con lo que quería ese bicho. Ay, qué pecado, qué pecado. Bueno. Bueno. No voy a permitir que le toquen un pelo a mi cocinera. Nunca más. Un pelo más. Y su sobrina tendría que agregar. ¿Eh? Pero mire que escuida usted. Porque también a mí me mira de una manera que no me siento bien. Pero yo soy grande, soy libre y soy viuda. Y tomate, me autorizo. ¿Es cierto eso, tomate? No te preocupes. Es un gitano, marico, disfrazado de peque. Y el otro, el Juli Jordán, otro igual. Es una rata de bañado. Son todos unos cobardes. Usan a las mujeres. Juli Jordán. Ay, 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 ay. Desdentado. Sin diente. No. Ojos visco. Todo eso va a ver así. No, no me parece. Ey, 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 ey. ¿Y, ey, ey qué? ¿No vino a trabajar? ¿Lo estás buscando? Busco mi plata, Heredia. ¿Tu plata? Sí, pagué por algo que no tuve. Pagaste por lo que te mereces. Y un centavo. Agélate. ¡Ey! No me jodas, Heredia. Quiero mi plata. Y para reclamar tu plata, vení con... Guardia Civil. ¿Dónde están los huevos? ¿Te tenés miedo, marico? A enfrentarte con un hombre. ¿No serás vos el que me tiene miedo? A vos te hago polvo con los ojos vendados. Demóstrámelo. Quédate con la plata. Cerré esta noche. ¿Te animás a hacer la bravata del ciego? ¿Eh? ¿No era que me hacías polvo con los ojos vendados? ¿Te estoy dando una oportunidad? Claro, claro. Te voy a hacer la fragata del ciego. Y esta noche a las once. Yo traigo los cuchillos. Yo pongo la carne. Y yo llamo a la ambulancia, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a...? Hace un cartel que diga cerrado por duelo. Morió el príncipe de la carmes. Ay, no gano para susto yo. Va, no gano nada. Si cerramos cada rato. Dale, vení por acá. Sí. Acá van a estar bien. Mirá, desde que esto cerró no viene ni el sereno, así que... ¿De nadie? Nadie. Absolutamente nadie. Ahí te ayudo. Vení. Necesito un auto. El mío lo podés mandar a un desarmadero. Pero tenemos que irnos cuanto antes. ¿A dónde querés ir? ¿A Uruguay? No sé, ¿estás bien? No sé, Paraguay, Brasil... No sé todavía. ¿Tenés algún contacto, vos? No, ¿vos? Sí, puede ser. Pero ese tipo de trámites, viste, hay que poner un billete. No es joda. La policía no nos busca. Cruzar no va a ser de problema. Hay que encontrar un lugar seguro. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es... Primero hay que conseguir un auto. Y después que ustedes estén bien. Sí. En el bolso hay ropa. No sé si te va a gustar, pero es la única que conseguí. No te preocupes. Muchas gracias por todo. Ok. José, bien. Gracias, primo. No, nada. Mirá, me parece que ustedes no tienen que salir de acá. Si vos querés que yo le avise a alguien, era eso. No le avisemos a nadie. Lázaro tiene que saberlo, mi amor. No. León debe estar encima de ellos y no quiere arriesgarlos. Bueno. Por cualquier cosa que necesites, te dejo esto. Bueno. Bueno, gracias, ¿eh? Me avisan cualquier cosa. Chau. ¿Sabés qué? Cuando te casaste conmigo, estabas más linda. Ahora me voy a sacar este vestido horrible. Gracias, mi amor. Muchas gracias, te amo. En esta casa es la historia del nunca acabar, niño. Todos los días hay un problema distinto. Bueno, así es mi familia. Tu familia, así que empecé a acostumbrarte. Lo digo simplemente porque nosotros no tuvimos tiempo para festejar. Nosotros estamos bien, estamos contentos. Ahora, ahora vamos a festejar. Además, acá mi papá me da enloquecer en cualquier momento. ¡Colorada! ¿Y? ¿Qué pasa con el hielo? Acá está listo el hielo. No se lo iba a llevar al baño, Jano. ¡Dájamelo de una vez, carajo! ¿Dónde está el imbécil de tu hermano? No sé. Hulleron. Como ratas. Con luz. No puedo creer. Miren lo que le hicieron, Jano. Es ella, ¿eh? Es ella la que le llena la cabeza, Ángel. Bueno, cállate la boca de una buena vez. Un día de estos voy a comprar 200 litros de kerosene, voy a rociar la casa y les voy a prender fuego con todos ustedes adentro. A mí no me incluya, Jano. A vos un bidón entero te voy a echar. Más respeto, papá. A mi mujer, más respeto. A mi mujer se la respeta, caray. Lo único que falta. Vos también defendiendo a tu yegua, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Abrí esa puerta, carajo! No escuchás que golpea. Me voy, atiendo. ¿Qué pasa? No se haga al vivo, Jano, ¿eh? ¿Jano? Ah, bueno. ¿Viniste a decirme dónde carajo está mi hija? No seas imbécil. Tu hija se fue con mi hermano porque quiso. Y vos tenés que dar la cara. León movilizó a todas las familias. Sí, sí. Yo también estoy amenazado por él. ¿Y? ¿Con eso qué? Por culpa de tu hermano, Lázaro. Si no fuera por él, mi hija estaría casado con Vázquez y todos contentos. Mi hermano es tan idiota que todavía piensa que tu hija lo ama. Pero vos a León lo engañaste. Sí, ¿y eso qué tiene que ver? Se nos viene encima, Lázaro. O nos unimos o perdemos. ¿Qué estás diciendo unirme a vos? ¿Que fuiste capaz de vender a tu hija por una fábrica que no vale nada? ¿Qué puedo esperar de vos? Ah, carajo. ¿Cómo es eso de la fábrica? La fábrica está quebrada. Es eso. ¿O pensaste que León es tan imbécil como para darte algo por nada? ¿Qué estás diciendo? ¿Se te pasó, Jano? No. No puede ser que a mí. Es, es. Y yo sigo siendo tu enemigo en esto y en todo. Yo los voy a encontrar. Y Mora va a tener que responder. Va a tener que sufrir el castigo que se merece. Gracias a Dios que no creo en nada, no hay pecado o culpa en mi religión.